Vale Vamos a ver 13-5, 13-5 6 Ruleta de foo de primeras Voy a quitar la música de aquí, perdón Ahí está Ruleta de foo de primeras Y... Olfato crítico Estas dos PMs Se quedan igual Y Chafler loco crítico Ay, 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 el gato que ha empezado bien esta vez Ha empezado fuerte esta vez No, de hecho los PMs le ha dejado igual PMs le ha dejado igual Le ha dejado igual PAs y Pemes Me había confundido ahí Lo peo locra Ojo topo No sé por qué había pensado que le había dado dos PAs Dos PMs a cada uno Vamos a ver Resis 30-40-20-10 37-40-20-17-17 15-15-35-25-15 Panda Turno de Skynex Empieza con desmotivación Vamos a ver si El otro El otro partido que hicieron Este team Se centraron demasiado En retirar PAs Con glifos Con ralentizantes Etc, etc ¿Sabes? En eso sí que tienen un poquito De ventaja Pero Tienen panda en el otro equipo Buena barrera ahí por el Chelor Con la esfera Vamos a ver Azik Este Fike Se ha dado potente Dupeo el Chelor Esfera Chelor aquí Para tapar Voy a poner la línea arriba mejor Dominio de martillos Dismotivación Le ha dado devocionando Si no No he hecho nada Todavía le falta Por dar la devoción Azik Azik Perdona Skynex Tenemos ahí la doble esfera ya Chaffer loco Que no pasa Deshonra para Iz Deshonra para el Chelor Que no pasa Y le baja un PA Se quitan el ojo topo de en medio El Chelor todavía No ha dado devoción El olfato Se ha quedado igual No les ha dado ni PAs ni PMs O sea que No hay motivo por el que No deshechizar No puede sacar mucha ventaja El Zurka pegar de lejos Fika queda terrestre Acuosa Ciencia del palo Y dopeo el Fika Mucha imbo Para ser el primer turno Ruleta de pasar turno Ruleta de pasar turno Para todos Si no me equivoco Tefai, Lux Azik Y Dos esferas telor Solo para ellos Entonces Si no No estoy equivocado Hay vocal Vale, no Nada Rematch Ay, 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 ay El gatito Este gatito Este mismo En el otro torneo Tuvo todo el torneo Mala suerte Y en No sé si fue él O fue el otro El de la doble ruleta De pasar turno Creo que fue él Ahora sí La devoción ¿Cellor no está deshechizado? No Teleportación Y ale Y a pegar martillos Aprovechar Todo lo que pueda en el año No, es una persona Un PJ Está prohibido El utilizar El jugar tú Con tres PJs O jugar con un PJ En varios equipos Etc ¿Sabes? Panda que va a tirar Al Zurka Para arriba Y el destrozo Que se viene Uff La ruleta Panda huasta Creo que va a pasar turno Va a pasar directamente Al Zurka Otra ruleta De fuerza Y garra juguetona Terrible Supongo 40 36 30 Tapean nada mal 270 Y el récord Que no pasa Se quedan A 2400 de vida 3400 Y 2600 La euforia Insana De dos PJs Ahora del Chaffer Ay, 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 ay Que se está haciendo Bola de nieve Hay que Si quiere escapar Podría pegar aquí Una Disper Quizás Vamos a ver Disparo crítico Chaffer Que no pasa Dominio de la espada Dominio del arco Y vuelve a pegar Una inmovilizadora Tiene protección Cebadora Juraba que le quedaron 5 peas Sí, sí Le quedaron 5 peas Pero el espada No hay Hubartillo Daño doble Hubartillo de neutros Crítico 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 790 de vida Que pasa locra Turno 3 Turno 3 Vamos a ver Asic 800 de vida Lux 790 de vida Tefai Magia van a tener que hacer Para poder salvar esto Así que le he pegado Gartillos a Skynix Ralen para Zurka De 2 peas Y rollback Banda 5 Chelor ya ha gastado Teleportación Así que no podría ir A rematarlos Pande en culo Para Zurka 9 pms Punto Si no me desconectan Y al acercar Vamos a ver Lux Como lo juega este turno Tiene que intentar Salvarse A él mismo Y a locra Y ojito con la rueda Que va a venir este turno Cuidado 13-5 Lux Ambos muy 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 tocaos Inmunidad Y ojo Ojo con el arma Que lo deja 1900 Inesperado 1900 El otro día El otro día Que arma llevaba Feka Ruleta de peas Para todos Conseguido Tiene la inmunidad El Feka Y la araña Que no pasa crítico Bien intentado Bien intentado Zuka que se va a esconder Doble juguetona Para ambos Okra 1500 de vida DeFi Ralentizante De 2 peas Para el Zurka Ralentizante De 1 pea Menos 300 puntos De vida Y zanahoria Para tapar un poco De visión Skynex 18-6 No tiene Teleport Después que no le baja Ningún peada Vuelve la protección Cegadora Y vamos a ver Feka tiene inmunidad Polvo temporal Tenemos 2 peas Trible polvo temporal Okra 1100 de vida El problema es que No puede curarse El El Feka Entonces Puede proteger A Okra Pero igualmente Los debuffos Son reales El panda está muy lejos El panda está muy lejos Eso sí Ha preferido darle Panda en culo Al Zurka En vez de dárselo a él Protección cegadora Devoción Teleport Menos 2 peas Para Zurka Que pasa 12-9 Y 1 Ugartillo Un poquito de Regens Y un poquito de daño Y aparte se echa contra Entonces está bastante Bien protegido ahora Falta por gastar La araña del Chelor Y obviamente Los debuffos del panda Devil Cirrose Que me acabo de fijar Ahora mismo Que no es ni nivel 200 Es 199 Todos los demás Sí, ¿no? Sí No me había fijado 199 Oye No te duermas 14-6 Matar la esfera Y de paso se cura un poquito Hacha sudor rancio Vamos a ver Lux Que este turno Se le acaba la imbo ya Renvío de hechizo Nada mal La cura 400 y 500 La primera no la ha curado Casi nada A 2100 Le lo crea Ceguera del Dopeul Menos un PA Para el panda 11-6 Vamos a ver Enzurka 12-9 Ruleta Ruleta de inte Ha dado dos ruletas De foo Y una de inte Ya Está 12-9 Chelor tiene Protección Cegadora Y contra Así que No es worth Topeul Y destino Azulcarat Nada mal Al menos un PM Ruleta de fuerza Del dopeul Del dopeul Churka Triple ruleta De folla Vamos en este combate Ralentizante En masa 250 y 230 Menos un PA Para Skynix Vamos a ver Que juega Con los 8 PA Restantes Que tiene Castigadora 500 Nada mal Y una expiación Para que el Chelor No haga huida La rallent Del dopeul Que le baja Otro PA Azulca Azulca 2500 Chelor A 2200 De poción Este chelor Que está en modo Tanque Ahora Un PA De rallent Y ya Quiero recordar Que ha gastado Reenvío De hechizo Lux Si Aún así Le pueden hacer Daño con arma El único problema Que veo Es eso Que Lux Puede curar Y eso es un As en la manga Que tienen bastante Ponte bueno Porque el Okra Ya estaría muerto Pero No se puede curar El mismo Y está 800 de vida Tiene que hacer Lo posible Para sobrevivir Menos 2 Menos 1 Panda Que pasa 10 6 No se que tan buena idea es meterse ahí Reloj de pared Y turbio Intentando ver La cosa es El chelor Lo pueden dejar Deufeado totalmente Y chelor Quiero recordar Que ha gastado La teleportación Para tirarse Aquí abajo Antes Vamos a ver Zurka que lo tira hacia arriba Que siga la caza Y ahí está La de solra crítica Da la primera Menos 2 P.A. Y deshechizado Vamos a ver Lux 15 P.A. Sudo feca 800 de vida Recons para el Okra Glifo de ceguera Para intentar Rascarle P.A. Al gato Y glifo de silencio A ver Cuantos le baja de ahí 173 de esquiva 194 Menos 2 P.A. Se queda 18 8 Aquí va por él Ruleta Daños Farol 370 Y feca Aquí tumba 370 105 Y 352 Feca Muerto Ay 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 Muy, 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 muy difícil lo tienen Esto ya Skynex 1900 Isoca 2200 Y dos contra tres Chelor totalmente debuffeado Aztecazos Azteca neutro 266, 404 Zurca que pasa 1300 de vida Si esa ruleta de pasar turno No hubiese llegado Y hubiese aguantado Estaban ambos a 800 de vida El problema es que el feca estaba bajo de vida Y no se podía proteger más Pero Ugartillos aprovechando que no tienen nada Para protegerse Triple ugartillo A 1900 de vida A dos peas lo dejan nueve peas Al Chelor El dopeo el que casi que le baja 300 A T5 Vamos a ver Aztecaz Así con nueve Si Rose está cerca Zanahoria Momificación Para protegerse lo que pueda Porque no tiene nada más Y bueno Le va a tocar al panda Y luego al Zurca Difícil Vamos a ver Panda 3 para 2 1300 de vida Y soca Pero antes que locra Hacha sudorrancio Para limpiar la zona Y vuelve a trancar A ver Zurca Ruleta Inte Se la sigue jugando a tirar ruleta Ruleta Inte Para Todos Para todos Farol 200 200 200 200 De fight Que pasa 1700 de vida Y bueno Tiene 9 pm Y encima la liberación No va a permitir Que le pegue a Aztecaz Si lo puedo subir ahora mismo Aquí Se ve mal Pero ahí está O lo puedo poner aquí Mira Tefai Que lo tiene muy difícil Se ha escapado Zurca Para que no le pudiese pegar Ni la Kasti Ni Azteca Ni nada Menos 4 pegas Si Menos Perdón No Menos 3 Para Zurca Menos 3 Para Skynix Con esas Ralens Pero muy 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 Difícil Se ha quedado a rango Del Chelor Pero no es el mayor problema El Chelor Que va a drenar Para neutralizarlos Eso más que pueda Proce pared No le baja Y este sí Menos 2 peas Y esfera Turno de Aztec 13-4 Le queda Alcance Para O sea Le queda mano Zurca Aztec lleva Sí Lleva a Guartillo Con un Guartillo No se lo baja Si no recuerdo mal Lo lleva a neutrales Vamos a ver Muy difícil Dos para tres Panda Literalmente Entero de vida El panda Ha posicionado un poco Y le ha pegado El debuff al Chelor Cuando tenía que al lado Pero se podía decir Que el panda No ha hecho mucho O sea Para lo que puede Hacerte un panda Aztec Que parece que tiene lag Muere la esfera Muere la esfera directamente Así que Abandonado Y Tefai Que también se va a salir Visto que esto es un 2 para 3 Y que es muy difícil ya Remontarse de esa GG GG para el equipo De la brigada De phantom Equipo de Devil's Rose Skynex Y Sokka Que pasan a la siguiente A la siguiente fase ¿Sí? ¡Gracias!